Haz esto todos los días por dos minutos y bajarás de peso rápido. Método japonés para bajar de peso. Ese es el título del video que me mandaron para que analice esta semana. Pero vamos a hacer algo mejor. Vamos a analizar no el video como tal, sino el contenido, la estrategia, de dónde proviene. Y esta vez vamos a mandarte también fotografías de los resultados de haber puesto esto en práctica durante 20 días. Y te voy a ser totalmente claro desde el principio. Esto funciona. Y me quedé totalmente sorprendido porque no implica ningún cambio en la alimentación. Y efectivamente puedes ver resultados si lo haces por dos minutos todos los días. Lo que me pareció sumamente interesante ya en la investigación es por qué funciona. Es más, esto funciona tan bien que lo hemos empezado a incluir en nuestros programas y planes con pacientes y clientes que no pueden hacer ejercicio. Y todo eso te lo voy a compartir en este video. Y lo único que te pido a cambio es que nos ayudes con un like. Ella es Lady Zambrano de 34 años y es uno de los casos de éxito más admirables que hemos tenido. Ella pesaba 366 libras y estaba cansada de probar dietas que no le daban resultados. Luego de pocos meses con nosotros pudo perder 128 libras. Yo fui para cambiar mi físico, pero mi mente ha cambiado también. Ir con ustedes ha sido un cambio externo, interno, mental, espiritual, sentimental, de todo. Siempre digo cuando me preguntan que si estoy haciendo dieta, yo les digo que no, que mi estilo de vida ya cambió. Ahora soy una mujer diferente. La manera más efectiva para tener resultados es acelerando el metabolismo y teniendo tu tiroides saludable. Por eso Tyrod Support es tu mejor opción. Contiene una combinación única de vitaminas, minerales, hierbas y adaptógenos que te ayudarán a perder grasa, aumentar la energía y a mantenerte saludable. Queremos que tú también goces de estos beneficios y por eso hasta el 18 de agosto vamos a obsequiarte un frasco de Tyrod Support por la compra de dos frascos. Disfruta de esta increíble oportunidad. Te dejo el link en la descripción. Lo primero que tienes que saber para entender por qué funciona este método es cómo se oxida la grasa. Porque lo que pierdes efectivamente es peso de grasa, no peso de agua por la forma en la que funciona este método. Para oxidar la grasa se necesitan mitocondrias saludables. Las mitocondrias son estructuras que están en las células que sirven como plantas de energía. Y estas plantas de energía se generan con la contracción muscular y de esa forma queman combustible. Respiras oxígeno y eliminas dióxido de carbono. Toma eso en cuenta porque es parte importante de lo que te voy a enseñar. Lo segundo que se necesita son los suministros de ácidos grasos, básicamente la grasa que tienes almacenada. Y en tercer lugar se necesita oxígeno que es transportado por la sangre. Básicamente si se suministran ácidos grasos a las mitocondrias sanas y hay oxígeno, los ácidos grasos se descomponen en dióxido de carbono y también en agua. Es decir que cuando quemas grasa, esa grasa la eliminas por la respiración, por el dióxido de carbono y también como líquido, por el agua. Ese es uno de los motivos por los que a veces las personas cuando están quemando grasa no bajan de peso tan rápido pero sí pierden medidas. Se oxida grasa de un área, ¿cierto? Se transforma en dióxido de carbono parte pero la otra parte se queda como agua que se elimina poco a poco por la orina pero que a veces se queda retenida también. Entonces pierdes peso de grasa pero no pierdes tanto peso porque esa agua todavía no la has eliminado. Ahora que entiendes esto voy a enseñarte el método. La persona que te pongo en pantalla se llama Miki Ryosuke y él es un actor japonés que popularizó este método. Lo que la historia dice es que el médico de Miki le recomendó realizar algunos ejercicios todos los días para ayudar a aliviar un dolor de espalda. Y después de realizar el ejercicio durante algunas semanas Miki perdió 28.7 libras y 4.7 pulgadas de la cintura. Lo primero que tienes que hacer es ponerte de pie y apretar los músculos de los glúteos. Ahora pon un pie de frente a tu cuerpo colocando la mayor cantidad de tu peso en el pie trasero. Luego respira profundamente por 3 segundos mientras simultáneamente elevas tus brazos. Mientras exhalas usa todo tu cuerpo, toda tu fuerza para empujar el aire fuera de tus pulmones. Tienes que asegurarte de tratar de apretar todos los músculos del cuerpo mientras empujas el aire hacia afuera. Y la exhalación debe durar mínimo 7 segundos. La parte más difícil la vas a encontrar cuando sigas empujando aunque ya no tengas aire en los pulmones. Vas a seguir contrayendo todos los músculos. Esto lo tienes que hacer 6 veces y te va a tomar alrededor de 1 minuto. Y tienes que repetir el proceso al menos 2 veces por día, es decir 2 minutos al día. Como ves es sencillo, la mayoría de personas lo van a poder hacer y no toman mucho tiempo. Pero si lo haces con la intensidad adecuada, créeme que lo vas a sentir. Antes de enseñarte las fotografías y antes y después, ¿qué es lo que dice la ciencia sobre la respiración profunda y la pérdida de peso? Según este estudio realizado en la Universidad de Hampton, se encontró que la combinación de yoga y ejercicios de respiración profunda ayuda a los adolescentes con sobrepeso a perder peso. 60 niños y niñas de secundaria se vivieron en dos grupos. Un grupo recibió 40 minutos de yoga y pranayama, que es una respiración profunda. Cuatro veces a la semana durante 12 semanas. Mientras que el grupo de control realizó sus actividades normales. Después del estudio, los investigadores descubrieron que el grupo que hizo yoga y respiración profunda perdió un peso corporal promedio de 6 libras. Y sin tener una restricción de ingesta calórica. Los programas de adelgazamiento basados en la respiración no atribuyen la respiración como la causa directa de la quema de grasa. La grasa está compuesta de oxígeno, carbono e hidrógeno. El oxígeno respirado llega a las moléculas de grasa y las descompone en dióxido de carbono y agua. Como resultado, la sangre recoge el dióxido de carbono y lo devuelve a los pulmones para exhalarlo. Por lo tanto, cuanto más oxígeno usemos nuestros cuerpos, más grasa quemaremos. La combinación de ejercicio y respiración estimulará tu metabolismo y conducirá a la pérdida de grasa. Y ese es el único estudio que he podido encontrar relacionado con respiración profunda y pérdida de grasa. Lamentablemente no era por sí solo, sino que era acompañado con una sesión de yoga. Y efectivamente funcionó, pero también puedes aducir que a pesar que no hubo una restricción calórica, hubo un desgaste calórico por el yoga como tal y que no fue producto de la respiración profunda. Pero ¿qué dicen nuestros resultados? Después de haber hecho esto durante 20 días, sin hacer dieta ni ejercicio. La participante comenzó con un peso de 177.8 libras. Ahí vamos a poner también el peso en kilogramos. Ella mide 1.40. En la medición del tórax tiene 115 centímetros. De cintura 104 centímetros. En muslo 61.5 y en cadera 114. Después de hacer los ejercicios de respiración. Estos fueron los resultados. En peso 173.8, o sea, bajó 4 libras exactas. En el tórax bajó a 113 centímetros. En cintura bajó a 98 centímetros. ¡Wow! Bajó bastante. En muslo 61. Ahí no bajó casi nada. Solo medio centímetro. Y en cadera, bajó de 114 a 109. Es decir, también tuvo una pérdida en cadera. ¿Y visualmente cuáles fueron los cambios? Realmente no hay una diferencia tan grande visualmente. Sí se nota el cambio. Pero cuando ya ves el peso y las medidas, realmente es sorprendente. Que tan solo agregando este ejercicio de respiración, puedes bajar de peso. Y es por eso que nosotros, para las personas que no pueden hacer ejercicio. Como te comenté al comienzo del video. Lo estamos poniendo a la par con su plan nutricional. Y obviamente viendo muchos mejores resultados. Porque la nutrición como tal es lo que te va a dar la mayoría de los resultados. Y si lo complementas con ejercicio. Los resultados no solo son más rápidos. Sino que también te sientes con más energía. Se forma mejor tu cuerpo. Y esta sería una tercera alternativa. Que son los ejercicios de respiración. También para acelerar un poco el proceso. Y de hecho, también te sirve para mejorar ciertos aspectos de salud. Porque vas a oxigenar mejor tu sangre. Y bueno, fanáticos del fitness. Ese fue el video. Si quieres aprender a hacer la dieta keto como un profesional. Haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes parar una cita con nosotros. Sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano. Mantente fit. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!